Nosotros continuamos con un regidor de la Junta de Valencia y vamos a hablar un poco de la actualidad, de cómo ha ido el Nadal, por ejemplo, cómo ha ido esa cabalgada de risos el pasado día sin detener. Y para hablar de todo lo que ve el coneix al mundo de la fiesta por su trabajo durante muchos años a la Junta de Valencia, bueno, Camaraza, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien, José. Bueno, que ha pasado ya el Nadal y ya estamos pendientes de las elecciones, ya, ¿no? Ya estamos pendientes en la fiesta de los fallos y en pendientes de las elecciones. La verdad es que sí. La verdad es que todo el mundo sabía que era pasar Nadal y que prácticamente comenzaría ya esa vorágine electoral que, bueno, que por otra banda es que está ahí tocando, la tenemos ahí. M'agradía hablar de Nadal, de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, pero como no tenemos mucho tiempo, también te voy a preguntar. Tú, que conoces bien la rechiría de fiesta de la Junta de Valencia, estos tres años, ¿qué valorarías ya prácticamente cuatro años de mandato del partido, del tripartito en este caso? Pues mira, yo valoraría que realmente se ha perdido, se ha mirado más de cara al clientelismo y de cara a la galería, de cara a decir, cambio y hago y hago, más que de cara a mantener lo que son los arrels, lo que son las tradiciones en cada una de las épocas y de las fiestas, porque no nos equivoquemos, cada fiesta darrere du un procés histórico, el perqué de cada una de ellas. Y en este caso, yo me rico muy cuando escucho que estos años, que ya va que tematizar la cabalgata del rey, ya va que tematizar la cabalgata, pero qué tema, la cabalgata tiene un tema, que es el nacimiento y la adoración del rey, el rey Max o el rey d'Orient o es Max, dislos conforme vulguen, pero es eixa la cabalgata. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Pues mantener esa ilusión, mantener la participación y fomentar la participación de asociaciones culturales de la ciudad de Valencia, que n'hi ha muchas, que están muy vinculadas y que quieren seguir participando. Mira, yo te digo una cosa, hay un grupo de gente, de jóvenes, que son todos los boatos del rey, que yo recordo, como si fuera ahora, cuando me ha ido a la Ayuntamiento, a oferirse que eran un colegio y que volían ser, son cabalgateros, el grupo de cabalgateros del rey, la cabalgata del rey. Y volían oferirse para a Ayuntamiento y yo, claro, la duda era de que a ver si ese día me fallaban o no me fallaban, cuando al revés, hay que ir a buscar esos colectivos porque te aseguren la su atención y presencia. Bueno, pues ese grupo que hace más de 15 años va a venir a buscarme y a hablar conmigo, porque estaba yo entonces con Dios en la regidoria, y no sabían cómo, continúa. Ese grupo de gente hoy aporta a la cabalgata del rey más de 300 personas, más de 300 jóvenes, hombres y mujeres que son los que se encargan de esos baús, de esos tal. O sea, voy a decir, ¿ya que no hay ahí? Más que contratar empresas. Estos cuatro años ha dado para muchas polémicas al mundo de la fiesta, sobre todo al mundo de las fallas. ¿Crees que se ha hecho bien? ¿Crees que se han quedado muchas cosas para hacer? ¿Cómo valoras ese balance? Hombre, yo te diría que, bajo el punto de vista en el tema de las fallas, se ha nombrado mucho y se ha vivido mucho que somos patrimonio de la humanidad. En realidad, se ha hecho mucho de esa falla de la antigua y demás, pero yo te diría, con lo que dicen los valencianos, de forma ni un gran. O sea, se ha contado muy poco, muy poco en lo que es la verdadera médula de lo que es la fiesta, que son los fallas, son las comisiones de fallas. Y después, bueno, pues ahora mismo, el otro día a la prensa, no sé si era ahir, hemos dicho que se ha perdido una subvención de presupuesto europeo porque no se ha tramitado. O sea, voy a decirte, se va a trabajar muy para declarar a las fallas, a todas las fallas, esa categoría de ser patrimonio inmaterial de la humanidad, pero, porque, y de fa muchos años, que eso no es de ahora, pero, bueno, ya se ha aconseguido, es un galardón, es un orgullo, pero ahora qué? O sea, voy a decir, ahora qué? Y hasta ahora, pues me han demostrado muy poquito. ¿Tu qué harías, por ejemplo? Si eres tú el tuyo caso. Primero de todo, ser respetuoso al máximo en los fallas, porque la fiesta la hacen los fallas, y hay que ser respetuoso en los fallas. Yo lo que no puedo es, no sé, el otro día voy a estar en el Museo Faller de ser, que es dichar, fer, fiesta. Dichar, fer, fiesta. Bueno, pues, ya no tienen intención a ver, pero solo dime si o no. Manolo Camarasa, que conoce bien la fiesta, que has estado estos cuatro años de rechidor, serás el próximo concejal, si su gobierno o su partido está en el gobierno de fiestas. Mira, el otro día, José, yo te voy a decir una cosa. Yo, como siempre y como todo el mundo suele decir, yo estoy a disposición del partido, yo estoy a disposición del proyecto de Ciudadanos, porque después de muchísimos años, pues bueno, estoy ilusionado en este proyecto, pero, repetís, yo estoy a disposición de lo que diga el nuevo partido, que es el Grupo Ciudadanos, y el partido de la ciudadanía. Bueno, pues, ciudadanos que decida, los ciudadanos que decida, y a ver si vemos a Manolo Camarasa el próximo concejal de fiestas.